Tiempo de Twitter en las cuatro esquinas. Antonio Jesús Polomo, buenas noches. Buenas. Que se cuece en nuestra red social de Twitter la de los mensajitos cortos. Pues estamos de celebración esta semana porque más de 4.000 personas han decidido seguir el Twitter de las cuatro esquinas. Ya saben que lo pueden encontrar como arroba L4E Antequera. Muy bien, bueno pues lo que hacemos es hacer un repasito rápido de las principales interactuaciones que nos han dejado esta semana. Así es, porque Salud Norte Málaga nos mencionaba con la siguiente fotografía que van a poder ver a continuación en la que con la misma nos indicaban que el equipo de enfermería de consultas externas se encuentran en estos días implicados en la celebración de la semana sin humo dispensando recetas para dejar de fumar. Y también la Escuela Municipal de Música de Antequera a los amigos de la música que nos invitan y nos anuncian al concierto de Fernando Egozcuetrio que tendrá lugar en la Sala Enma el 17 de junio. Y la Asociación de Prácticos Taurinos de Antequera nos informan de la Gran Clase Magistral del Diestro Fortés con cuatro herales de falduendo para los alumnos de las escuelas taurinas de la Diputación de Málaga Francisco Morales, Pedro José Aguilar Jareño y Álvaro Pasalacua y de la Escuela Taurina de la Diputación de Lucena Carlos Blasque. La entrada será gratuita el domingo 5 de junio a las seis y media de la tarde y forma parte también del calendario de actos con motivo de la Feria de Primavera. Muy bien, Antonio, pues ¿qué seguimos haciendo en esta sección de Twitter? Quizá entrar en el Twitter puede ser una buena idea, ¿no? Sí, podemos entrar en el Twitter para ver un ejemplo de lo que nuestros seguidores, si deciden seguirnos, van a poder encontrar. Pues, por ejemplo, tenemos las estadísticas de la pregunta de la semana, tenemos la opción también de recabar toda la información de actualidad de nuestras formaciones políticas, además de eso, el repaso a la agenda de Cine La Verónica, de Ser Cine, cuestiones relativas, por ejemplo, al comercio local, todos los vídeos de Antaquera Televisión, lanzamos, como no puede ser de otra forma, los informativos para que ustedes tengan la oportunidad de verlo en cualquier momento del día y nos hacemos eco de todas las cuestiones que son relevantes y que merece la pena que ustedes, bueno, pues, cliquen, como por ejemplo, toda la información relativa al mundo de las hermandades y de las cofradías, Antonio. Pero a mí también en el Twitter, Cristóbal, me gusta saber cuáles son los temas que más se hablan. Así que, si te parece, vamos a repasar el trending topic de nuestra comarca. En estos días comenzamos por la comarca de Antequera, porque en esta semana lo que más se ha hablado en Twitter ha sido la promoción de los dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero como van a poder ver en el siguiente collage de fotografías, no solo de los dólmenes de Antequera se ha hablado en Twitter sobre Antequera, sino también de la feria de primavera que se prepara para celebrarse el próximo fin de semana. Pero además también vamos a repasar el trending topic de la comarca de Archidona, una comarca que hace algunos días celebraba la cuarta concentración... la cuarta concentración canina en el castillo de Archidona. Sin lugar a dudas, un buen previo para la Feria del Perro, que tendrá lugar también este próximo fin de semana en la cabecera de comarca del Nororma. Pero en Campillos también tenemos trending topic en la comarca del Guadalteba. Precisamente ha sido el gran éxito de participación en el segundo maratón de donaciones sanguíneas de Campillos, que tuvo lugar hace algunos días. Y si te parece Cristóbal, cerramos esta sección del Twitter con un viaje a la música de la década de los 90, porque en el año 1994 Selena triunfaba con Amor Prohibido. Pues vamos con ello. ¡Que soy Candrito! ¡Y manos arriba, de lado a lado! ¡Eso! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! No es que no estemos juntos, no solo En voz de que digan Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, amor pura, amor las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, no dices todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando fin estemos juntos los dos Que importa que vida, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, murmuran por las calles En el corazón Y hoy en nuestra sección web de las 4 esquinas Nos vamos a ir a la sección de familia Familia es una sección que incluye muchas secciones interesantes Pues precisamente como su nombre indica Para toda la familia, para nuestros hijos Para los abuelos, para nuestros nietos las tendencias y todo lo relativo al mundo de la salud, la alimentación y la formación. Nos centramos, por ejemplo, si clicamos en la sección de salud, tenemos las mejores propuestas del comercio local relacionadas con oftalmología, con clínicas dentales, con clínicas o centros auditivos y ópticos, complejos ópticos. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es entrar y también tendrán la opción de ver todas las secciones de nuestros consejos de salud. Tenemos nuestro oftalmólogo de cabecera que es Javier Galindo y además todos los bloques que nos van dejando los profesionales del área sanitaria norte de Málaga.